En la Cámara de Diputados, niñas y niños festejaron su día con la aprobación de una ley que defiende a mujeres y niños de la violencia. En artículo 1, prohibido a los padres y madres tener actitudes violentas. 2, que toda persona mayor de edad debe saber sobre el tema de encontrar la violencia a la mujer. En artículo 2, el Ministerio Público garantiza que todas las muertes de las mujeres no quedan en impunidad. Ministerio de Justicia y de Gobierno trabajan para que el presidente indulte a las 60 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos en las cárceles. A nivel nacional tenemos los niños que permite la ley, en este caso el Código Niña Ni Adolescente, permite que las mamás privadas de libertad de 0 a 6 años todavía puedan permanecer con sus niños. Tenemos 60 niños a nivel nacional viviendo con sus mamás en nuestros centros penitenciarios femeninos. A los empresarios de La Paz les preocupa que la inflación suba si se aplica el incremento salarial. De precios que no son deseables, por ello cuando hablamos de subir salarios, creo que tenemos entre todos que construir un escenario en el cual hicimos todos la realidad, ¿no es cierto? No podemos presionar por presionar. En el MAS, la reunión entre Arce, Choquehuanca y Morales servirá para coordinar mejor. Para otros es una reunión para terminar las críticas a la dirección nacional. Es una reunión de coordinación, coordinación entre nuestro hermano presidente, vicepresidente, nuestro hermano Evo Morales y trabajar a ver qué más podemos hacer por Bolivia. O sea, ustedes han visto, nuestro hermano presidente en vientre y marea se ha trabajado en temas de la pandemia, temas de la reconstrucción de la economía, entonces estamos en ese camino de seguir trabajando.